Ahí tuve, quisiera pedir una disculpa a un señor que estaba muy cerca de las vallas, no lo dijo quien sea, no sé si hago nada o no, me comentó algo y me fastidie y le contesté, simplemente pidiendo una disculpa, no soy el tipo que conteste nada, sé aguantar las presiones y lastimosamente no me sé su nombre, no sé quién sea, pero si escucha, quisiera pedir una disculpa por la haberle contestado.